Con el fin de garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos en las islas durante la Semana Santa y en prueba a disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, el 7 de abril se realizó un operativo en conjunto con la Policía Nacional a seis expendios de pescado y mariscos de la isla. Esto de acuerdo con los hallazgos encontrados durante la inspección sanitaria realizada se obtinieron los siguientes resultados. Un establecimiento fuera de funcionamiento, cinco establecimientos con concepto favorable con requerimiento, dos establecimientos con productos alimenticios fuera de los parámetros establecidos en la normatividad, fruta en conserva y bebida gaseosa como lata embollada, incumplimiento a la ley 9 de 1979, salsa sin lote, sin fecha de vencimiento, lo que también da un incumplimiento a la ley 9 de 1979, carne salada, producto procesado, sin rótulo, sin lote, sin fecha de vencimiento, sin registro sanitario, peso, fabricante, marca, nombre del producto, etcétera, lo que también da un incumplimiento a la ley 9 de 1979. Cabe mencionar que aunque el operativo viene enfocado a la venta de productos de la pesca, siempre se realizan visitas integrales donde se mira toda la parte higiénica, sanitaria e infraestructura de los establecimientos y todos los alimentos y bebidas que se encuentran en el mismo. ¡Gracias!